Después de dos semanas de haber retomado actividades en el sector de construcción de edificaciones, reportan actividad 1.728 proyectos. Esto representa el 68% de los proyectos activos en Colombia según un coordenado urbano del sistema de Camacola. Ha sido un proceso ordenado, gradual, responsable y hay diferencias regionales. Uno podría destacar Eje Cafetero, Santander, Bogotá, donde más del 90% de las obras tienen algún nivel de actividad. Esto es muy importante porque además ha permitido que 408 mil trabajadores retornen a su labor y además garanticen su sustento y el de su familia. Es muy importante que los municipios que aún no permiten que se retome esta actividad evalúen las exigencias adicionales que se están haciendo, revisen la capacidad institucional para hacer todos estos procedimientos y sobre todo le permitan a sus trabajadores, a miles de hogares que puedan volver a tener su sustento.